¡Suscríbete al canal! Vale, impostores otra vez... ¡Uy, joder impostores! ¡Tripulantes! Vamos por aquí... Oxígeno. Vamos a ver las hojitas... Vale, hemos visto al morado por aquí... He visto a Rosa matar al morado y se metió por la alcantarilla... Y no hay nada más que decir... Yo acabo de llegar, he visto a Beck muerto... Y el Rosa metiéndose en el alcantarilla... Bueno, yo es que desconfío a Saylor ya por la anterior ronda, así que... Pero no sé, no sé, no sé... Y el otro diciendo es amarillo, pero qué coño... ¿Qué amarillo? Vale, yo he visto a Rosa meterse en la alcantarilla... Y el amarillo salió hacia la alcantarilla... Si no sale de ningún lado... ¡Qué mierda! Ya, perdón, que se me sale... ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Ay, que no tengo N! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! Toda escáner dice su muerte... Toda escáner dice su muerte... Toda escáner dice su muerte... Les juro que era él... No, yo no fui... Yo llegué... Que bote es amarillo... Me mataste en este... No, si te estaba metiendo en una alcantarilla... ¿Quién? ¿Yo? ¿Quién? ¿Quién? ¿Yo? ¿Quién? 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 Si no podía entrar porque estaba ya metiéndote tú... ¿Mande? ¿En la alcantarilla? ¿Yo no podía entrar? Si estabas tú primero... Estabas tú... ¡Poh! Aquí han matado dos ahí a todo el mundo... Me estabas esperando adentro... Me estabas esperando adentro del alcantarilla... Tener cuidado con el rosa... ¡Ahí rosa, rosa que te he visto! Uy, espera, no me voy con ellos... Porque el otro decían que era el amarillo... Y todo es posible que sea... Y todo es posible que sea... ¡Uy! Pues todo se reacta... Ahí se... Vamos a ver, Dani... Es que... Te he pillado metiéndote en la alcantarilla... Y has matado a Nugget... Y has matado a Nugget... Y has matado a Nugget... ¿Te ha visto la alcantarilla? Si te he visto bajar... Y digo yo me ha visto entrar y veo que se mete por... Por la alcantarilla... Por la alcantarilla... No, iba a programar lo que había... Sí, a través de la alcantarilla... Y el tractor... ¿Por qué no vino? Pero se estaba... Y llegó... ¿Por qué? Porque es el otro impostor... No... Nadie me estás en tu casa... 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 Que vi a Deathleff... Que vi a Sandro... Y no sé a quien más... Y Deathleff iba a llegar... Así de tanto lo vi... Yo iba a ir... Y vi al... Amarillo... Míralo, míralo... Aprovechándose de que tiene teclado... Blanco... Blanco... Y meterse... El teclado... El teclado... Bueno, a ver a quién queréis salir primero Pero no me deja votar ¿Amarillo o rosa? Azul Un color bonito que combina con las alcantarillas Bien, al pozo, Dani Dios mío, que río Pero sigue desconfiando de ti Así ha arriesgado Ay, 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 qué pillado de los dos, madre mía Pillada, pillada Uy, esto ¿Qué han quitado? Oxígeno Vamos corriendo para el oxígeno Corre, 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 corre Vale Vale, con vosotros dos sé que soy de fiar Si vamos juntos no nos matarán Y podré demostrar que es el rosa A ver, el rosa no sale Vale, 6, 7, 5, 7 Vale Vale Ah, mira, tengo aquí otra misión No me fío No me fío Pues ahora estaba por aquí Vamos a hacer esto rápido Vale Aquí también Vale Vale Vale, vamos al reactor Vale, lo han quitado y seguramente haya algo muerto ¿Qué haces ahí tan quieta? No, 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 por favor, no me mates Chino, ven Ven, te Míralo, mírala, mírala Aquí, aquí, aquí Me está haciendo que mira cámaras A ver, me voy a... Espérate, tengo más misión Vale Se ha cerrado y seguramente aquí no esté Vamos a ver si está Vamos, chino Mírala, sigue ahí Vamos a hacer los escueltas de rosa Vamos a quitar oxígeno Y a ver si hacen la misión A ver, dos, uno, seis, tres, cero Vale ¿Irá a quitar la otra? Bien Solo me queda la de Simón, dice Vámonos para allá Uy Es que no sé si Quiero hacerlo o no A ver, vamos a ver por cámara si hay algo No Electricidad Vale El cuerpo estaba en escudos A ver si le echamos ya a rosa ¿Cómo que echamos el rosa ya? Ay, Dios Santo La manía Rosa, rosa Oh, Dios Pero que es el azul Te estaba siguiendo varias ocasiones Y iba a ver si sacas el cuchillo Sí, sí Te vi cerrándome la puerta Yo terminé mis tareas A mí me queda Simón, dice Si, si no lo hiciste cuando tuviste la oportunidad ¿Dónde estaba el negro? Digo, ¿dónde lo mataste? Mejor dicho ¿Dónde lo mataste? No sé, dime tú ¿Dónde lo mataste? Ah, que falta yo preguntar Ah, que falta yo Te hubiera matado de puro A la siguiente te persigo Ay, le empezamos sintiendo todo Si es que pilladas a los dos en el alcantarilla Si es que llego, veo el cuerpo y veo huyendo Y se meten dentro, digo No, pero, eh, resistente al final Dios mío